Este video explicativo proporciona una visión general de la descripción de las organizaciones sin fines de lucro y la definición de una entidad que reporta, tal y como se describe en la Guía Internacional de Contabilidad para las Organizaciones Sin Fines de Lucro, proyecto de Guía 1. Es importante para todos aquellos que tengan interés en la información financiera de las organizaciones sin fines de lucro. Para desarrollar la INPAG, necesitábamos una descripción clara de lo que se entiende por OSFL, de modo que pudiéramos considerar las necesidades de esas OSFL y de sus partes interesadas. La INPAG adopta un enfoque descriptivo basado en características generales. A efectos de la INPAG, para ser una OSFL, una entidad tendrá todas las características generales siguientes. En primer lugar, las OSFL tienen como objetivo primordial proporcionar un beneficio al público, y prestan servicios y suministran bienes al público en cumplimiento de su propósito. Para algunas OSFL, el público que se beneficia será todo el público en general, pero no tiene por qué ser cada miembro del público. Para otras OSFL, el público que se beneficia podría ser un grupo más pequeño, como una comunidad en particular, o incluso los miembros de la OSFL. Esto significa que puede haber límites en cuanto a quien se beneficia de las actividades de la organización. Para ser una OSFL, cualquier beneficio privado que reciba este grupo más pequeño, como un descuento en el precio de los servicios y bienes, debe ser accesorio al objetivo principal de la OSFL de proporcionar un beneficio al público. En segundo lugar, las OSFL destinan los superávits en beneficio del público. Cuando una OSFL genera un superávit financiero de sus actividades, estos superávits deben utilizarse para cumplir su objetivo principal, de proporcionar un beneficio al público. Los superávits pueden, por ejemplo, utilizarse para financiar programas futuros. El punto clave es que no se distribuyan para beneficio privado. Es probable que las entidades que distribuyen superávits en beneficio privado mediante dividendos o pagos similares operen con ánimo de lucro y deban aplicar las normas de información financiera del sector privado. Y en tercer lugar, las OSFL no son entidades gubernamentales ni del sector público que deban elaborar informes financieros con fines generales, con arreglo a las normas de información financiera del sector público. Las organizaciones gubernamentales y del sector público también existen principalmente para beneficiar al público, pero tienen otras características diferentes a las OSFL. Estas incluyen la importancia de estar financiadas por los impuestos, de tener presupuestos aprobados por los órganos legislativos y de tener poderes que sólo pueden ejercerse con la autoridad del gobierno. La IMPACT no está diseñada para proporcionar orientación a este tipo de organizaciones. En muchos casos, será necesario aplicar el juicio para decidir si se han cumplido las características generales. En algunos casos, como el de las organizaciones de afiliados, puede resultar especialmente difícil evaluar el objetivo principal de proporcionar un beneficio al público. Por ejemplo, consideremos un club deportivo que se ha establecido como una organización de socios. El objetivo principal del club es promover la actividad física y el bienestar entre una comunidad con recursos financieros limitados y poco acceso a otras instalaciones deportivas. La afiliación está restringida a los residentes locales que pagan una cuota nominal al año. Aunque el público que se beneficia está restringido a un grupo definido y recibirá algunos beneficios privados incidentales, en este caso se cumpliría la característica general de proporcionar un beneficio al público. En estos casos más difíciles, la IMPACT proporciona indicadores que pueden ayudar con estos juicios. Estos son una ausencia de individuos con derechos a rendimientos financieros de los superávits. Un requisito de transferir los activos netos residuales tras la disolución a una entidad con fines similares. Recibir o proporcionar financiación voluntaria. Y poseer y utilizar activos en beneficio del público. La orientación de implementación que forma parte de la IMPACT contiene ejemplos de cómo las características y los indicadores pueden ser utilizados en la toma de decisiones sobre si una entidad es una OSFL. Ahora que hemos descrito lo que es una OSFL, a efectos del IMPACT, podemos examinar qué hace que una OSFL sea una entidad que reporta. La OSFL que reporta es aquella a la que se le exige o que opta por preparar informes financieros con fines generales. Los informes financieros con fines generales son estados financieros con información financiera y no financiera, de apoyo que se elaboran para un periodo de tiempo determinado, el periodo de referencia. El objetivo de los informes financieros con fines generales es proporcionar información sobre la OSFL que sea útil para los usuarios primarios de los informes financieros de la OSFL para la responsabilidad y la toma de decisiones. Los informes financieros con fines generales son distintos de los informes con fines especiales que pueden elaborarse para un único usuario individual como un donante. Los informes financieros con fines generales deben elaborarse para presentar a la OSFL que reporta como una entidad económica única u otro conjunto completo de actividades relacionadas con sus fines. Esto significa que un informe financiero con fines generales tiene que reunir todas las actividades de la OSFL en una forma única, coherente y completa que siga las normas de información financiera pertinentes. Cuando la OSFL es una entidad jurídica única, será más fácil determinar si se trata de una OSFL que reporta. Sin embargo, puede ser más difícil si la OSFL que reporta no es una entidad jurídica única o tiene acuerdos complejos con otras entidades en relación con las finanzas, las operaciones o la administración. La identificación de la OSFL que reporta puede resultar difícil en las siguientes situaciones. Cuando las estructuras organizativas son complejas o difíciles de definir. La entidad que reporta potencial forma parte de una entidad jurídica. O la entidad que reporta potencial es una combinación de dos o más entidades jurídicas. También pueden surgir complejidades por la existencia de sucursales, que consideraremos más adelante. La IMPACT tiene una guía de implementación que considera algunos tipos típicos de estructuras y proporciona ejemplos para ayudar a tomar determinaciones sobre el límite de la presentación de informes, en otras palabras, donde se traza la línea alrededor de la OSFL que reporta. Cuando existen dificultades significativas para identificar a la OSFL que reporta, el límite también puede determinarse, considerando a los usuarios primarios de cualquier información que una OSFL pueda producir. Para ello, es necesario evaluar en primer lugar la existencia de un grupo diferenciado de usuarios primarios. Y si existen, considerar sus necesidades de información. Los principales usuarios de los informes financieros con fines generales de una OSFL que reporta incluirán los tres grupos siguientes. Miembros del público a los que la OSFL proporciona servicios y bienes. Los proveedores de recursos a la OSFL. Y quienes cumplen funciones de supervisión en su nombre. Para determinar si existen tales usuarios, puede ser útil considerar los siguientes factores. Si la dirección actúa en nombre de otros que proporcionan recursos a la OSFL. El impacto de las actividades de la OSFL sobre el público y las características financieras de la OSFL, incluido el importe de los recursos entrantes y de la deuda, y el valor de los activos poseídos o utilizados. La información debe facilitarse a estos usuarios con fines de responsabilidad y toma de decisiones. Cuando el límite de una OSFL que reporta se evalúa en función de la existencia y de las necesidades de información de los usuarios, es esencial que los informes financieros para fines generales resultantes no contengan un conjunto arbitrario de información económica o de otro tipo que sea incompleta. Del mismo modo, los informes financieros con fines generales deben dar como resultado una representación fiel de la información para los usuarios, es decir, la información no debe manipularse para ofrecer una visión parcial. Cuando las OSFL operan a través de un sistema de sucursales, esto puede presentar un problema específico a la hora de considerar qué actividades incluir dentro de la OSFL que reporta. Las sucursales son disposiciones que pueden ayudar a la administración de la OSFL. Por ejemplo, la estructura operativa de una OSFL puede organizarse según factores, como la función o la ubicación. Las sucursales pueden incluir grupos de apoyo, grupos de miembros u oficinas en diferentes lugares. Pueden operar a nivel nacional o internacional. Una sucursal puede estar sujeta a normativas nacionales que la obliguen a elaborar su propio informe financiero general. Incluso cuando este sea el caso, la INPAG exige que la OSFL que reporta tenga en cuenta su relación con la sucursal, a efectos de la elaboración de informes financieros. Esto se debe a que las actividades de una sucursal pueden necesitar ser incluidas o consolidadas en el informe financiero de propósito general de la OSFL matriz. Cuando este es el caso, la INPAG se refiere a tales sucursales como sucursales internas. La INPAG incluye ejemplos de indicadores que significan que una estructura operativa es una sucursal interna. Los indicadores de una sucursal interna incluyen los siguientes. No es una estructura jurídica separada. No está obligada a elaborar informes financieros generales separados. Utiliza el nombre de la OSFL que reporta en su título, en su membrete, en su página web o como parte de su publicidad. Recauda fondos exclusivamente para la OSFL que reporta. Se presenta ante el público como representante local o de otro tipo de la OSFL que reporta. O recibe apoyo financiero y administrativo, instrucciones y asesoramiento de la OSFL que reporta. La consideración de estos indicadores requerirá un juicio. Mostrar solo uno de los indicadores puede no ser suficiente, pero en combinación con otro, podría llevar a la entidad a decidir que es una sucursal interna de una OSFL que reporta. Hay ejemplos ilustrativos en la guía de implementación. Hasta ahora hemos examinado el requisito específico de incluir las actividades de una sucursal interna. En el informe financiero de propósito general de la OSFL que reporta. La ENCAC también exige la consideración más amplia de si una OSFL que reporta controla a otras entidades. ¿Por qué es importante el control en el contexto de los informes financieros? El control es importante porque suele requerir que una entidad controladora presente estados financieros consolidados que muestren información financiera sobre el grupo de entidades, como si fueran una sola entidad. Las OSFL pueden querer controlar otras entidades, que pueden ser de naturaleza no lucrativa o con cuatro fines lucrativos. Las OSFL pueden tener diversas razones para querer este control. Podría ser para proporcionar servicios o bienes al público, para crear entidades comerciales, o de inversión para generar un superávit para apoyar sus actividades más amplias. Si una OSFL controla a otra entidad, la ENCAC define a esa OSFL como una OSFL controladora. La entidad sujeta a control se define como entidad controlada. Para que exista control, una OSFL controladora debe tener poder sobre la otra entidad, derechos a rendimientos variables por su implicación con la otra entidad y la capacidad de utilizar su poder sobre la otra entidad para afectar a la cuantía de los rendimientos de la OSFL controladora. Estos son los principios clave en la INPAR. Examinaremos más detenidamente los conceptos de poder y rendimientos en el contexto de las OSFL. Una OSFL tiene poder sobre otra entidad, cuando la OSFL tiene derechos existentes que le dan la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes de la entidad que afectan a los rendimientos. Los derechos pueden proceder de la posesión de la mayoría de las acciones de la entidad, sobre todo si se trata de una entidad del sector privado o si se ha creado para llevar a cabo una tarea específica para una OSFL. Por ejemplo, una OSFL puede crear una entidad separada para recaudar fondos en su nombre. Los derechos pueden derivarse de tener poder sobre la mayoría de los derechos de voto. Esto puede provenir de un acuerdo o de la pertenencia al consejo de administración. Esto puede ser más típico cuando la entidad controlada es ella misma una OSFL y no tiene acciones. Los derechos también pueden provenir de un contrato u otro acuerdo. Para que sea un derecho existente, la OSFL debe tenerlo durante parte o la totalidad de un periodo de reporte. Nótese que la OSFL no necesita haber ejercido el derecho, simplemente debe existir. Por ejemplo, la OSFL controladora podría tener la mayoría de los derechos de voto, pero no votar nunca. Tener estos derechos proporcionaría. Ese poder podría ser ejercido por la OSFL controladora de varias maneras. Podría dirigir las políticas del órgano de gobierno de otra entidad. Podría modificar o vetar de forma significativa los presupuestos de servicios o de capital relativos a las actividades relevantes de otra entidad. O podría dirigir las transacciones o actividades relevantes de otra entidad. El poder puede provenir de un derecho, de una combinación de derechos o de derechos que, tomados conjuntamente con otros factores, confieren a esa OSFL la capacidad de dirigir a otra entidad. ¿Qué se entiende por actividades relevantes? Las actividades relevantes pueden incluir la venta y la compra de servicios o bienes. Por ejemplo, una OSFL controladora puede determinar qué proveedores puede utilizar otra entidad. La selección, adquisición o enajenación de activos. Por ejemplo, la OSFL controladora podría autorizar la enajenación de edificios en un lugar para permitir la compra de edificios en otro lugar que apoyen sus propias actividades. La prestación de servicios acordes con los objetivos de la OSFL controladora. Por ejemplo, una OSFL puede determinar a quién y en qué circunstancias otra entidad puede proporcionar ayuda humanitaria. Y la recaudación de fondos. La descripción de las actividades relevantes se será específica de la relación entre dos entidades. Una vez más, será necesario emitir un juicio. Cada OSFL tendrá que evaluar si los derechos que tiene pueden afectar a las actividades de la otra entidad, que sean relevantes para la misión, el propósito o los objetivos de esa entidad. Para que exista control, la existencia y el ejercicio de los derechos deben ser de forma continuada. Los derechos limitados para dirigir el uso de los fondos, como las restricciones sobre el uso de las subvenciones, pueden no ser suficientes para que exista poder, porque sólo se refieren a un aspecto de los propósitos y actividades de la otra entidad. El poder derivado de la existencia y el ejercicio de derechos es un elemento importante del control. Pero para cumplir con la definición de control a efectos de la IMPAG, debe existir también un rendimiento o beneficio, que puede variar al alza o a la baja. La OSFL controladora se vería afectada por el rendimiento o beneficio, ya sea positiva o negativamente. La interpretación común del término rendimiento se refiere al rendimiento financiero, como la transferencia de beneficios. Sin embargo, es probable que los rendimientos financieros sean menos relevantes para muchas OSFL, en las que las relaciones con otras entidades se establecen a menudo como parte de una inversión social, para alcanzar sus propios objetivos. Según los conceptos y principios fundamentales de la IMPAG, los rendimientos y beneficios no tienen por qué ser financieros. También puede haber rendimientos no financieros, como la contribución a los fines de la OSFL controladora. Por ejemplo, consideremos una OSFL con el propósito de mejorar la vida de las mujeres. Controla otra entidad que ha sido creada para proporcionar una formación profesional específica a las mujeres apoyadas por la OSFL controladora. El retorno o beneficio para la OSFL controladora podría ser la consecución de un mayor potencial de empleo por parte de estas mujeres. Esto contribuiría al propósito de la OSFL controladora. Como en el caso del poder, la exposición a los rendimientos debe ser continua. Un acontecimiento o actividad puntual no proporcionará, por lo general, un rendimiento beneficioso continuo que sea suficiente para que pueda decirse que la OSFL que reporta está continuamente involucrada con la otra entidad. El control solo surge cuando el poder se utiliza para beneficiar directamente a una OSFL que reporta. Los rendimientos deben estar vinculados al poder. El poder por sí solo, o los rendimientos por sí solos, no son suficientes para cumplir la definición de control. Así pues, si una entidad está obteniendo un beneficio de su trabajo con otra entidad y no tiene poder sobre esa entidad, entonces no puede controlarla. No existe relación de control en situaciones en las que una OSFL tiene un acuerdo de colaboración voluntaria con otra entidad, o existe una coincidencia de actividades con otra entidad. Para ayudar en la aplicación de los principios de control, la IMPACT incluye una presunción refutable. Con ello se pretende simplificar la aplicación de los principios de control. La presunción refutable presume automáticamente que existe control en una serie de circunstancias definidas. Sin embargo, si en una circunstancia concreta está claro que la presunción no es cierta, entonces la presunción puede ser refutada o refutada. La IMPACT presume que existe control cuando la OSFL que reporta posee, directa o indirectamente a través de entidades controladas, la mayoría de los derechos de voto de otra entidad. Esto puede aplicarse fácilmente cuando la otra entidad tiene acciones. Pero la social pueden tener a menudo relaciones con entidades que no tienen acciones. Por lo tanto, la IMPACT hace suposiciones sobre el control de los derechos de voto. La intención es simplificar la aplicación de los principios de control de una forma que funcione para la mayoría de las OSFL. La IMPACT presume que existe control, incluso cuando la OSFL tiene menos de la mitad de los derechos de voto, en cualquiera de los siguientes casos. Tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo, con otros titulares de derechos de voto. Tiene poder para regir las políticas financieras y operativas de la entidad, en virtud de un estatuto, como consecuencia de un contrato u otro acuerdo. Tiene poder para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente, cuando el consejo u órgano controle la entidad. O tiene poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de administración u órgano equivalente, cuando el consejo controla la entidad. Como ya se ha señalado, el concepto de control es importante, porque suele exigir que una entidad controladora presente estados financieros consolidados que muestran información financiera sobre el grupo de entidades, como si se tratara de una única entidad. La IMPACT proporciona orientaciones para la presentación en tres áreas relacionadas con la consolidación. Estas orientaciones se extraen principalmente de la norma de contabilidad NIF para las pymes. En primer lugar, la presentación de los estados financieros consolidados. En segundo lugar, la presentación de estados financieros separados cuando las entidades controladas no están consolidadas. Y en tercer lugar, los estados financieros combinados, que son un único conjunto de estados para las entidades bajo control común. Dicho esto, el tema de la consolidación no entra dentro del ámbito de esta fase de desarrollo de la IMPACT, por lo que no se ha considerado en detalle. En casos excepcionales, una entidad controlada no debería consolidarse en los estados financieros de la OSFL que reporta. La IMPACT proporciona una nueva orientación para determinar el uso de esta excepción, basada en la aplicación de los conceptos de representación fiel y relevancia. Este video explicativo ha proporcionado una visión general de los aspectos más importantes de IMPACT relacionados con la OSFL que reporta. Se ha destacado lo que es una OSFL a efectos de IMPACT y se ha examinado su relación con la OSFL que reporta. En última instancia, las decisiones sobre qué OSAL deben utilizar la IMPACT serán tomadas por los reguladores y los organismos normativos de cada país o jurisdicción. Disponer de una descripción clara de las OSFL y de su relación con la OSFL que reporta les ayudará en la toma de decisiones. Abordamos las cuestiones relativas a la identificación de la OSFL que reporta, incluyendo cuando hay que tener en cuenta la existencia y las necesidades de los usuarios primarios, y las cuestiones específicas que se plantean cuando una OSFL opera a través de sucursales. Consideramos el requisito de determinar si una OSFL controla a otras entidades, mediante la revisión del poder y sus vínculos con los rendimientos. Esto incluyó la presunción refutable de control incluida en la IMPACT para ayudar en la aplicación de los principios de control. Por último, cubrimos brevemente la consolidación, señalando que la consideración detallada de las cuestiones específicas de las OSFL no están dentro del alcance de esta etapa de desarrollo de la IMPACT. Para responder, visite www.ifr4npo.org barra AVEURC. Descargue una plantilla del documento de respuesta y cargue sus respuestas o carta de comentarios completa. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 31 de marzo de 2023.